El cielo Hermano Puertas, ¿puede hablarme sobre el cielo? El cielo, lugar maravilloso donde viviremos con Dios. Jesucristo lo llama la casa de mi padre. Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es la nueva Jerusalén. Si usted quiere conocer acerca del cielo los detalles, abra la Biblia. En las dos últimas páginas están dedicadas al cielo, a la nueva Jerusalén.